Francisco Chico, responsable de la organización del Movistar Medio Maratón. ¿Cómo te parece esta jornada de hoy? Bueno, la verdad que es una jornada de récord, récord de participación. En total, sumando las dos carreras, 23.000 corredores. Y lo más importante, bueno, es llenar Madrid de apasionados del running que quieren disfrutar de su pasión y a la vez de la ciudad, que está maravillosa, es una ciudad maravillosa para disfrutar de la pasión por correr. ¿El recorrido se nos puede comentar? Sí, bueno, el recorrido es lo más céntrico de Madrid. Este año hay una gran novedad, que la carrera es todavía más céntrica, pasando por la Gran Vía, que es el gran atractivo de este año. El kilómetro 20 está justo arriba de Gran Vía. Y es un recorrido además más favorable para los corredores. Esperamos además que haya una mejora de las marcas. ¿Es una carrera magnífica para hacer turismo por Madrid, para ver Madrid, para acceder por Madrid centro? Bueno, es que después de hacer el medio maratón de los 21 kilómetros no te queda tanto por ver. Creo que el templo de Debot y poco más, porque el resto prácticamente lo ves todo mientras corres. Y bueno, además que el día ha salido bueno, con lo cual esperamos que todos los corredores, que 6.000 de ellos han llegado de fuera de Madrid, de fuera de España, perdón, pues puedan volver a casa diciendo qué bonito es Madrid para visitar y también para correr. O sea que desde luego una carrera, ¿no? Un éxito, con la gente que viene aquí a juntarse, ¿no? Sí, yo creo que además el reflejo de que el running está muy de moda de nuevo en nuestra sociedad, que hacer deporte y el estilo de vida saludable está triunfando, lo cual nos concatula a todos. Y bueno, que este año en total 23.000 personas en el Movistar Madrid medio maratón, pero el año que viene a por los 25.000 o más. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!